A lo largo del siglo XX, la humanidad ha superado la cifra de 6.000 millones de habitantes y ocupa prácticamente todo el planeta. Los bosques son talados para conseguir madera y nuevas zonas agrícolas. Los recursos marinos y del subsuelo se explotan a tal escala que no tardan en agotarse. Todas las actividades humanas transforman el medio natural y provocan cierto grado de degradación. Por ejemplo, los conflictos bélicos provocan graves daños ecológicos y especialmente cuando se emplean armas químicas o nucleares. Por eso se dice que la transformación del entorno no es reciente. Empezó hace ya 50.000 años, cuando el ser humano tomó control del fuego. Las consecuencias del daño que se le ha hecho al planeta han tenido los siguientes resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!